Música Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de amor Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Aldo bienvenido hombre Que gusto saludarlo Muchas gracias Para mi es un placer estar aquí en sus oficinas Ya está listo para los preparativos de la boda Estoy puestísimo Qué bueno Me da mucho gusto Pero en esta ocasión No le traigo tan buenas noticias ¿Por qué? Explíqueme por favor La muchacha que era novia de Giovanni Claro Una tipa muy problemática Me acuerdo perfectamente Viene a acabar con usted Y con Giovanni Y no nada más con eso Sino también con su empresa Gracias por la información Qué bueno que me comenta Y Omar pues hay que tomar cartas en el asunto No hay que poner a la gente ahí afuera Que chequen Cómo están todas las cámaras de seguridad Y ver cualquier cosa sospechosa Para que no nos vayan a querer agarrar sorpresas Porque como lo dice Aldo Esta mujer es de cartas Muy peligrosa ¿Qué estás haciendo con ella aquí? No te metas con ella ¿Qué tienes pues? ¿Pero qué pasó? Mi amor Ya tú y yo ya terminamos ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste Ana ¿Cómo te voy a estar esperando? Entonces ¿qué somos? Nada No somos nada ¿Cómo que nada? No Giovanni Te vas a arrepentir Vas a ver Si yo no te puedo tener Nadie te va a tener Nadie No puedo llamarte amiga Porque yo sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me ves Le dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser Tú dime qué somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel ¿Qué está pasando? La verdad, esto se salió de control La gente estaba planeado para hacer alguna cosa Y la gente falló Teníamos un acuerdo tú y yo Y la gente me falló Lo siento mucho Yo estoy fuera de esto No, pues no estoy contenta Quiero que veas que por tu culpa Esto va a pasar Por tu culpa Ese no es ningún problema mío Ese es tu problema Y yo me retiro de esto Así nada más Te voy Tan solo dime qué somos Amigos Ok Dime qué soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo Entonces qué somos Entonces qué somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces qué somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces qué somos Tu amigo hace tiempo Tu amigo hace tiempo que ya no te creceré Tú dime qué somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Niño, ¿estás bien? Sí ¿Cuántas bien? Sí Qué bueno, qué bueno Qué bonito carro Pero me gustan sus zapatos también ¿Cómo te llamas? Giovanni Giovanni, vente Giovanni Sí Hola Ay, perdón, ¿cómo estás mi amor? Muy bonito Giovanni, ¿a Kike le gustó mi carro y mis zapatos? ¿Te gustaron los zapatos? Sí Sí, el carro más dice pasanero Gracias ¿Quieres verlo, amiga? Guau Sí, te gusta, ¿verdad? Ahora le está Cuídate mucho, Giovanni Saludos Papá, papá Acabo de ver un carro muy bonita Y estaba afuera ¿A dónde la calle? Sí ¿Por qué no tenemos un carro así? Ay, mijo ¿Qué te puedo decir? Mira, ven Te voy a explicar Todo el mundo quisiéramos un carro así Como ese bonito que está allá afuera Pero Para una persona como yo Que gana muy poquito Que no está preparada Es muy difícil conseguir uno de esos Pero tú, aunque estés chiquito, hijo Yo sé que tú eres muy inteligente Y si te preparas desde ahorita Cuando un día que estés grande No solamente vas a conseguir un carro así como ese, mijo Sino uno mejor que ese Y todos los que tú quieras Pero hay que estudiar, ¿ok? Ok Vale, periós ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Por qué están tan serios? Pues mira Los tristes Aquí platicando tristezas ¿Cervecita quiere uno o qué? Sí, hombre ¿Tienen ahí? Arre, va Tira Ay, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás, morro? ¿Qué dices, pues? Pues aquí ir a visitándolos ¿Qué onda? ¿El tornadito te dice, no? No, pues ahí nomás le estamos echando ganas, viejo Poco a poquito O sea, la receta ¿Cómo le hiciste? No, morro La raza que me he encontrado Me ha alivianado, hijo La neta ¿Qué onda, morro? Los invito a una fiesta Una party en la noche ¿Qué onda? ¿Oye, en la noche? Arre Va a haber morritas bien buenas, la neta Va a haber pisto de todo, viejo Yo paso por ustedes, si quieren Ustedes dicen a qué horas No, no, pues tú dices, güey Se van bien chidas, bien chayanes Bien trambeados, güey Acuérdate, la raza que te pegamos, Charly y yo A ti, güey, pues sí ¿Te acuerdas o qué? Ahí nos vemos, morros Nos vayan a quedar, hermanos Nos vemos en la noche A las 12, ya les dije Sale, viejo Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando bordes y también botellas Para andar contento no le busco Tanto no me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Pues de vez en cuando en que eres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida es hora y una y una Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Pues de vez en cuando en que eres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Si el dinero es mi vicio más grande Tengo tantas cosas que a decirte amor Todo lo que tú me has dado Es lo que yo había soñado Eres todo para mí Oh sí, todo te lo dejo a ti Eres la razón de mi existir Siempre buscas más detalles Que me hagan feliz Detalles que llenan de amor para mí Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Quiero que sepas que no es tu amor Nadie lo rompe Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Venga a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero abrazarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, nadie lo rompe Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor No sé lo que haré No sé lo que haré ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo estás? No te puedo ver, no te voy a ver esta noche. Es que no llego el otro muchacho. No, no me digas eso. ¿Qué estás? Te llamo muy tarde. El trabajo es primero. Hay que trabajar, mi amor. Te mando un beso. Fíjate mucho. No me imagino dándole besos a los labios y los tuyos son los que quiero besar. Me lo he prohibido. Sé que jamás podría vivir lo que he vivido si no es contigo. Siempre he querido. Siempre he querido. Esa dulzura yo la encuentro en otra parte. Porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte. Si no es contigo, ven, dime por favor. ¿Qué voy a hacer con esas ganas? Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman. No pidas que algún día yo te arranque de mi alma. Si no es contigo. Si no es contigo, no quiero nada. Si no es contigo, chiquitita, no me gustaría despertar con nadie. Siempre he querido que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricie al despertar. ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte. Porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte. Si no es contigo, ven, dime por favor. ¿Qué voy a hacer con esas ganas? Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman. No pidas que algún día yo te arranque de mi alma. Si no es contigo, no quiero nada. Quiero que tus labios digan que eres mía, que no soportas a esta lejanidad. Que si ya no estoy contigo, es muy largo el día. Quiero escuchar que me hablas sin reproches. Que si he fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo, es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. Que si mi la vida es algo diferente. Te falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas. Que si mi la vida no sirve de nada. Dime que estoy más de lo que yo imagino. Dime que te mueres por estar conmigo. No vas conmigo, no vas conmigo. Quiero escuchar que me hablas sin reproches. Que si he fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo, es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. Que si mi la vida es algo diferente. Te falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas. Que si mi la vida no sirve de nada. Dime que si mi la vida no sirve de nada. Dime que te mueres por estar conmigo. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. Dime que si mi la vida no sirve de nada. Dime que te mueres cuando te hago falta. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que si mi la vida no sirve de nada. Dime que estoy más de lo que yo imagino. Dime que te mueres por estar conmigo. Solo conmigo. Que hermosa estás, guapísima. Desde que te conocí, estás bellísima. Me encantas. Tú no tienes a nadie. No tengo a nadie. A nadie. Solo para ti. Pues podemos intentar algo. Sí, si te gusto. A mí me encantas. ¿Es mi vecina? ¿Tu vecina? Es mi vecina. Ella se me va a pegar. ¿Tienes esta? Sigue grabando, sigue grabando. ¿Para la canción? Sí, sí. Ya no me llames, ya no me busques. Ya esto. Ey. ¿En serio? ¿Soy tu amiga? Sí, vamos a ver la historia. Uy, uy. ¿Quieres hacerme caer? Tus intenciones me hacen. Ese papel de seducirme no funcionará esta vez. Admito que me excita tanto que no sé tu piel, mi piel. Reconozco que me seduces. No me tientes, lárgate. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el dolor. Y a mí que de puro placer me grite en mi habitación. Para que entrar más en detalles y sobra. Y basta decirte que le haré el amor hasta lograr sacarte de mi vida. Y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor. Y de mi corazón nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo. Mente, cuerpo y corazón. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el dolor. A mí que de puro placer me grite en mi habitación. Para que entrar más en detalles y sobra. Y basta decirte que le haré el amor hasta lograr sacarte de mi vida. Y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor. Nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo y corazón. 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 Ya está aquí la quebradora. Tiene un cuerpo muy sensual. Es buena para bailar. La gente no la deja de admirar. La quebradora. Tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora. Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la dejan de mirar Muévete mami Así Mirenla bailar Gozando está La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora Que mi cuerpo es muy sensual La quebradora No la dejan de mirar Con ritmo y sabor Para Guadalajara Jalisco Mirenla bailar Gozando está La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora La quebradora La banda le gusta más La quebradora Es buena para bailar La quebradora No la dejan de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora La quebradora Hasta California se va La quebradora En Guadalajara está La quebradora En México encontrarás La quebradora Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagaba con dolor Me pagaba con engaño Y por eso me amosito Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera Donaré mi vida entera A un amor Que me hace daño A un amor Me pagaba con engaño Y por eso me amosito Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagaba con engaño Y por eso me amosito Con la misma Te pagué Eh Hoy que te encuentro Y te veo Comprendo cuánto es que te había Extrañado a este tiempo No sé cómo había podido vivir Sin tus besos Y sin tu mirada Cuando me dices Que quiero Dime que no eres Un sueño Que de tu hermosa sonrisa Yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco Al sentir lo que siento Caminemos de la mano Sin prisa Y sin miedo Inevitable Amarte Pensar que ya se ha vuelto Incontrolable Y lo sabes No me imagino Solo un día Sin tener Tus caricias La idea de que seas solo mía A mí me fascina A mí me fascina Inevitable Buscarte En medio de la gente Al ir por la calle Pues nada Enciende en mí la magia Que al abrazarte Te despiertas Te juro que lo que provocas En mí Es inevitable Dime que no eres Un sueño Que de tu hermosa sonrisa Yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco Al sentir lo que siento Caminemos de la mano Sin prisa Y sin miedo Inevitable Amarte Pensar que ya se ha vuelto Incontrolable Y lo sabes No me imagino Solo un día Sin tener Tus caricias La idea de que seas solo mía A mí me fascina Inevitable Buscarte En medio de la gente Al ir por la calle Pues nada Enciende en mí la magia Que al abrazarte Te despiertas Te juro que lo que provocas En mí Es inevitable Lo siento si te cae de golpe Renueva mi intención Dejar de quererte No trates de culparme vida Mis palabras también me lastiman Intentas ser fuerte Como lo hago yo Mi mente le dio un buen consejo A mi corazón Y él me trajo aquí No quiero que malinterpretes Sé que dije te amo tantas veces Pero se acabó No puedo engañarme hoy No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Pero el amor es de dos Y con el tuyo no basto Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te ves tan sonreír No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Pero el amor es de dos Y con el tuyo no basto Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te ves tan sonreír Me duele tanto como a ti esta herida Pero debo ser sincero No quiero seguir fingiendo No te conviene en mí perder tiempo Es momento de que vueles Y en tu viaje Y en tu viaje no me lleves Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te ves tan sonreír Y esas manos que no volveré a sentir Y esas manos que no volveré a sentir Y esas manos que no volveré a sentir Cuando te entregas Entre caricias y suspiros me desvelas Con tu belleza y tu pasión A mí me elevas Me siento en el cielo Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas De mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones que me das Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece cuando el silencio no se invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas sin respiración La vida no se cuenta por el número de veces que respiro Sino por esos momentos en que tú Me quitas la respiración Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas De mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones que me das en tus caricias Me fascina con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece cuando el silencio no se invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas sin respiración Y que siga el ritmo compa andamos calentito Y se lo mandamos con mucho cariño Y uno de ellas es La julebra Y ahora ven a todos ustedes de su casita ¡Vamos a rincón! Y vamos a la muleta Y vamos a la muleta Y vamos a la muleta De pronto vio venir más cerquita de mí Yo vi a una coleta mirándose a mí Yo grité, ahí la coleta Yo grité, ahí la coleta Y yo se encontré un mirando muy tocado Tanto gritos atosados comenzaron a gritar ¡Hoy a José! ¡Hoy a José! ¡Ve! 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 ¡Ve Celebra que muerde los pies Este baile nuevo es un baile bonito Y muchos estados bailan de brinquito El recodo invita a prender el pasito Agarra a tu pareja y baila de caballito Seis pasos cruzados, luego agachar Mueve las caderas, también los sonritos En Cali se le dice el baile del brinquito En Sinaloa se llama baile del caballito Y por California se llama la quebradita Moviendo hasta el cerdo volan las parejitas Es este baile enguaba la cara Y quieren lo bailan cuando toca la banda Miren que llegó ya hasta aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sexual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sexual La quebradora la banda le gusta más La quebradora a ella le gusta bailar La quebradora no la dejan de admirar Que son las veces oscitas Y eso no hagas a su cita ¡Cosadón! Y no hay mujer fea ¡Ay! ¡Solosa chiquita! ¡Oh! 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 Solita Solita se pasa agua edada porque a los muchachos no le dicen nada si éstasą o n Clymer into... Y en el mano le dicen nada y al면 es que vieron al final a la banda a todos las Diamond 반� 我 leyra el password.. Y en el mano le dicen nada y al 건데 es que vieron al final a la banda de todos lasенногоert ages Kinder бабuda. Pero al tocar ese ritmo, solita, solita se pone a bailar ¡Bailar! 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 Y todos, ven con la fea, todos quisieron bailar Todos, ven con la fea, todos quisieron bailar ¡Bailar! ¡Bailar! Suba la manita, suba la manita, arriba la manita, suba la, suba la, suba la, suba la, suba la Y ahora todo el mundo ¡Bailar! 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 ¡Señor! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos de pies esa noche compa! Suave la manita, suave la manita Venga, vamos a ver Sura bonita, sura bonita, sura bonita Sura bonita, sura bonita Chira bonita, chira bonita, chira bonita Chira bonita, chira bonita, chira bonita Vámonos de pieza esta noche Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Gojar a la de regó Sogarás internacional Bailá, la música adicta Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche inolvidable La vamos a celebrar Vámonos de fiesta esta noche Y que se escuche ese grito, mujeres Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Sube, sube, sube Vámonos de fiesta 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 ¿Están listos? ¿Están listos? Otra vez volví a emborracharme Otra vez me acordé de ti Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez volví a emborracharme Otra vez me acordé de ti Otra vez, otra vez, otra vez Es inútil, no puedo olvidarte No te aparto de mí ni un instante Solo pienso en tus besos de miel Cómo sufro, por Dios, cómo sufro Cómo duele, por Dios, cómo duele Cómo fui a enamorarme de ti Me da pena llorar a mis años Aunque quiero, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y no cuatro Este triste dolor Y me voy a emborracharme con paz Pero con la banda en recorra Cómo sufro, por Dios, cómo sufro Cómo duele, por Dios, cómo duele Cómo fui a enamorarme de ti Me da pena llorar a mis años Aunque quiero, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y no cuatro Este triste dolor ¡Suscríbete! 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 Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi llora una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muy loquita Andes como andes nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermos contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Mi amor Aldo bienvenido hombre que gusto saludarlo Muchas gracias para mi es un placer estar aquí en sus oficinas ¿Ya está listo para los preparativos de la boda? Estoy puestísimo Que bueno me da mucho gusto Pero en esta ocasión no le traigo tan buenas noticias ¿Por qué? Explíqueme por favor La muchacha que era novia de Giovanni Claro Tipa muy problemática me acuerdo perfectamente Viene a acabar con usted y con Giovanni Y no nada más con eso Sino también Con su empresa Gracias por la información Que bueno que me comenta Y Omar pues hay que tomar cartas en el asunto ¿no? Hay que poner a la gente ahí afuera Que chequen Cómo están todas las cámaras de seguridad Y Y ver cualquier cosa sospechosa Para que no nos vayan a querer agarrar sorpresas Porque como lo dice Aldo Esta mujer es de cartas tomadas Muy peligrosa No ¿Qué estás haciendo con ella aquí? No te metas con ella ¿Qué tienes pues? ¿Pero qué pasó? Mi amor pensé que me ibas a esperar ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste Ana ¿Cómo te voy a estar esperando? ¿Entonces qué somos? Nada, no somos nada ¿Cómo que nada? No Giovanni te vas a arrepiar Vas a ver Si yo no te puedo tener Nadie te va a tener ¡Nadie! Tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me ves Me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí Con mis manos Con mis manos Tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo Porque ya no hay nada por conocer Tú dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel ¿Qué está pasando? No, Ana, la verdad Esto se salió de control La gente estaba planeado Para hacer alguna cosa Y la gente falló Teníamos un acuerdo tú y yo Y la gente me falló Lo siento mucho Yo estoy fuera de esto No, pues no estoy contenta Quiero que veas Que por tu culpa Esto va a pasar Por tu culpa Sí, ese no es ningún problema mío Ese es tu problema Y yo me retiro de esto Así nada más Ya voy Tan solo dime que somos Amigos ¿O qué? Dime que soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Le dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí Con mis manos Tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo Tu amigo hace tiempo Que ya no te quede ser Tú dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Niño, ¿estás bien? Sí ¿Cuántas bien? Sí Qué bueno, qué bueno Qué bonito carro pero me gustan sus zapatos también ¿Cómo te llamas? Giovanni Giovanni Vente, Giovanni Hola Ay, perdón, ¿cómo estás mi amor? Muy bien Giovanni, ¿a Kike le gustó mi carro y mis zapatos? ¿Te gustaron los zapatos? Sí Sí, el carro más dice pasanero Gracias ¿Quieres verlo, mira? Wow ¿Sí te gusta, verdad? Sí Cuídate mucho, Giovanni Saludos Papá, papá Acabo de ver un carro muy bonita y estaba afuera ¿A dónde en la calle? Sí ¿Por qué no tenemos un carro así? Ay, mi hijo ¿Qué te puedo decir? Mira, ven Te voy a explicar Todo el mundo quisiéramos un carro así, como ese bonito que está allá afuera Pero Para una persona como yo, que gana muy poquito, que no está preparada Es muy difícil conseguir uno de esos Pero tú, aunque estés chiquito, hijo, yo sé que tú eres muy inteligente Y si te preparas desde ahorita, cuando un día que estés grande No solamente vas a conseguir un carro así como ese, mi hijo Sino uno mejor que ese y todos los que tú quieras Pero hay que estudiar, ¿ok? Ok Vale, pues, viejo ¿Qué onda, Giovanni? ¿Qué onda, hijo? ¿Qué dices? ¿Por qué tanta serie? Los tris Los que les dije no están pisteando, ¿no? Aquí platicando tristezas ¿Quieres una o qué? ¿Cervecita quieres una o qué? ¿Cervecita quieres una o qué? Sí, hombre, ¿tienen ahí? Sí, hombre Arrebat, tira Ay, güey ¿Qué onda, cómo estás, amor? ¿Qué dices, pues? Pues aquí ir a visitándolos, ¿qué onda? ¿El tornadito te dice, no? No, pues ahí nomás le estamos echando ganas, viejo Poco a poquito O sea, la receta, ¿cómo le hiciste, vato? No te andamos bien jodidos No, hombre, morro La raza que me he encontrado me ha alivianado, hijo, la neta ¿Qué onda, morros? Los invito a una fiesta, una party en la noche ¿Qué onda? ¿Oye, en la noche? Arre Va a haber morritas bien buenas, la neta Va a haber pisto de todo, viejo Yo paso por ustedes, si quieren Ustedes dicen a qué horas ¿A qué horas? No, no, pues tú di, no, güey Se van bien chidas, bien chayanes, bien trameados, viejo Acuérdate de la rastraje que te pegamos Charlie y yo A ti el visti No puedo, ¿te acuerdas o qué? Ahí nos vemos, morros No me vayan a quedar, hermano Nos vemos en la noche A las doce, ya les dije Sale, viejo Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando botes y también botellas Para andar contento no le busco Tanto no me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano Por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida solo hay una y a... Y... ¡Uno! ¡Cero! Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano Por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q Tengo tantas cosas Has que decirte amor Todo lo que tú me has dado Es lo que yo había soñado Eres todo para mí Oh sí, todo te lo dejo a ti Eres la razón de mi existir Siempre buscas más detalles Que me hagan feliz Detalles que llenan de amor Para mí Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Venga mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero abrazarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo estás? No te puedo ver, amor. Yo te voy a ver esta noche. Es que no llevo el otro muchacho. No, no me digas eso. Ya sé. Te llamo muy tarde. El trabajo es primero. Hay que trabajar, mi amor. Te mando un beso. Fíjate mucho. No me imagino dándole besos a los labios y los tuyos son los que quiero besar. Me lo he prohibido. Sé que jamás podré vivir lo que he vivido si no es contigo. Siempre he querido que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar. ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte. Porque aunque llegue alguien sé muy bien que iba a extrañarte. Si no es contigo ven dime por favor que voy a hacer con esas ganas. Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman. No pidas que algún día yo te arranque de mi alma. Si no es contigo no quiero nada. Si no es contigo chiquitita no me gustaría despertar con nadie. Siempre he querido que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar. ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte. Porque aunque llegue alguien sé muy bien que iba a extrañarte. Si no es contigo ven dime por favor que voy a hacer con esas ganas. Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman. No pidas que algún día yo te arranque de mi alma. Si no es contigo no quiero nada. Quiero que tus labios digan que eres mía. No soportas esta lejanidad. Que si ya no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hables sin reproches. Que si he fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. Que si mi la vida es algo diferente. Me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas. Que si mi la vida no sirve de nada. Dime que estoy más de lo que yo imagino. Dime que te mueres por estar conmigo. No vas conmigo. Quiero escuchar que me hables sin reproches. Que si he fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. Que si mi la vida es algo diferente. Me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas. Que si mi la vida no sirve de nada. Dime que soy más de lo que yo imagino. Dime que te mueres por estar conmigo. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que te mueres cuando te hago falta. Que si mi la vida es algo diferente. Me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas. Que si mi la vida no sirve de nada. Dime que soy más de lo que yo imagino. Dime que te mueres por estar conmigo. Solo conmigo. Que hermosa estás, guapísima. Desde que te conocí estás bellísima. Me encantas. Solo tienes a nadie. No tengo a nadie. A nadie. Solo para ti. Pues podemos intentar algo. Si, si te gusto. A mi me encantas. Es mi vecina. ¿Tu vecina? Es mi vecina. ¿Quién es esta? Sigue grabando. ¿Para la canción? Sí, sí. Ya no me llames. Ya no me busques. Ey. ¿En serio? ¿Soy tu amiga? ¿Qué es esto? Sí. Vamos a ver la historia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quieres hacerme caer? Tus intenciones me las sé. Ese papel de seducir me no funcionará esta vez. Adito que me excita tanto que no sé tu piel, mi piel. Reconozco que me seduces, no me tientes, lárgate. Alquien ya ocupa el lugar que despreciaste. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos. Hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el color. Y que de puro placer me grite en mi habitación. Para qué entrar más en detalles. Y sobra y basta decirte que le haré el amor. Hasta lograr sacarte de mi vida y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor. Nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo, mente, cuerpo y corazón. Y ella, ella sí complace todos mis gustos. Alquien ya ocupa el lugar que despreciaste. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos. Hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el color. Para que de puro placer me grite en mi habitación. Para qué entrar más en detalles. Y sobra y basta decirte que le haré el amor. Hasta lograr sacarte de mi vida y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor. Nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo y corazón. Mente, cuerpo y corazón. 4 No te olvides de suscribirte Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier odio Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía